¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de The Valid Culture Podcast. Estamos muy contentos que nos acompañes otro viernes más. Si nos sintonizas en viernes o si nos sintonizaste en otro día, pues bienvenidos. Estamos muy contentos el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros. Pero antes de presentarles al invitado, quiero platicarles un poquito de nuestros sponsors. Primero que nada, Nana's Kitchen es el sponsor oficial de este episodio de The Valid Culture Podcast. Muy, muy contentos. Si quieren, están buscando un lugar donde desayunar, donde comer unos ricos tacos de guisado, comida mexicana. Nana's Kitchen es el lugar para ir. Si nos estás escuchando, puedes ir. Búscalo ahí en Facebook y con mucho gusto te van a atender ahí en Nana's Kitchen. Otro, nuestro siguiente patrocinador es Precision Photography and Multimedia. Somos nosotros. Este, que si estás buscando a alguien que grabe tu evento, fotografía para tu familia, bodas, quinceñeras, con mucho gusto, mándanos un mensajito y vamos a poderte dar lo que conlleva nuestros servicios. Y si eres un dueño de un negocio y necesitas que tu negocio dé ese brinco o necesitas ese exposure, nosotros podemos ayudarte a hacer un comercial para tus redes sociales o hasta ponerte en contacto con la televisión para que salga en la televisión el comercial. Y pues, sin más preámbulos, estamos muy contentos de que en este día vamos a presentar a un amigo de nosotros, muy querido. Ahorita tenemos una historia muy especial con este invitado que vamos a, que vamos a compartir este, el día de hoy. Y pues, les presentamos a José Carvajal de United Nissan. José, bienvenido a The Valley Culture Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por tenerme por acá. Lo habíamos platicado hace mucho tiempo y ya, ya, ya por fin se nos dio. Es todo. Sí, fíjate, una de las, eh, con José, hasta habíamos hablado, ¿no, José? Del, del podcast. Oye, que el, el podcast y hay que hacer un podcast y que la palabra mágica. Ese mismo día que platicamos, alguien de ahí de los, de los muchachos dijo, no, que estaba escuchando un podcast. Y le dije, ey, ya dijo la palabra mágica, ¿te acuerdas? Ya teníamos rato y, pues, pensé en José, le mandamos un mensajillo y de volada accedió, ¿no? Entonces, muchas gracias, José. A ustedes. Por, por aceptar la invitación. Y, eh, ahorita vamos a platicar, este, un poquito más a fondo. Pero, queremos que la gente te conozca, para los que no te conozcan, yo sé que mucha gente te conoce aquí en Nueva Imperial. Y, este, o mucha gente tenemos algo de ti en nuestra cochera. En nuestra cochera tenemos algo de ti. Y, este, y, pues, primero queremos que nos platiques un poquito quién eres, este, de dónde eres. Un poquito ahí de una mini biografía tuya. Eh, pues, eh, eh, soy de aquí, nací en Brole, este, eh, crecí en Caléxico. Eh, pues, toda mi infancia la viví en Caléxico. Un poquito por allá en Mexicali también, este, pero más bien crecí en Caléxico. Eh, toda la escuela, pues, la hice por allá. Este, he casado, tengo tres hijos. Desde que tengo uso de memoria, pues, me fascinan los carros, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, eh, algo que, a lo que se dedica, pues, José, es, ven, es, ¿cómo, qué, qué título tienes ahí, José? Eh, trabajo en General Nissan. Este, bueno, en la empresa tengo alrededor de quince años y medio, ya en la Nissan. Este, hubo unos pequeños cambios por ahí, se cambió de nombre a la empresa, vendió la empresa. Eh, continuamos en el mismo edificio, cuando contamos ya más o menos quince años y medio ahí en, en lo que es Nissan, trabajando para la Nissan. Pero ahorita trabajamos en United Nissan, ¿no? Así se llama la empresa, con nombre nuevo. Ok. Y ahí eres, eh, tu título ahí es, es, eres... Pues, vendo caro, soy vendedor. Este, sí he tenido la dicha de tener algunos otros puestos. Eh, gerente de piso, gerente de ventas. Eh, pero sin duda alguna, pues, me apasiona mucho, eh, la venta directa, ¿no? Con la gente. La venta directa con la gente. Fíjate, fíjate que, este, nosotros personalmente tenemos historia, ¿verdad? Muy buena. Una muy buena historia, fíjate, porque, este, ahorita vamos a hablar de, de cómo comenzaste con esto de los carros, pero yo, yo quiero platicar, la verdad, cuando ir a una, a un dealer a comprar un carro, a veces mucha gente puede pensar que no es una experiencia como que, ay, qué suave, voy a comprar un carro. Pero, ya cuando sales con el carro, como que es el, es el, ay, ya traigo mi carrito nuevo, ¿no? Sí, el, el, el entusiasmo. El entusiasmo, pero fíjate, eh, yo me acuerdo la historia que tengo, que tenemos con José, es que fuimos a un, a un lugar a comprar un carro, este, y me acuerdo bien que, que la persona que nos atendió ahí, ¿no? Pues, nos llevó a, a dar la, a tirar el rol, ¿no? En el carro ese, para que te enamores, ¿no? Del, del carro. Obviamente, pues, son, es, es, es algo que, que yo creo que muchas agencias hacen, si no es que todas. Este, me acuerdo que fuimos y, obviamente, pues, ¿no? Bien enamorado del carro y, ¿sabes qué? Lo quiero comprar y todo y, ¿sabes qué? Vamos a poner números y, y este, y me acuerdo que nos trajo los números y, y no, pues, no puedes trabajar y el muchacho no quiso trabajar con nosotros rápido, mañana te hablo, así, mañana te hablo, a ver qué onda. Y, bueno, pues, mañana nos hablas. Este, y me acuerdo que, que nunca nos, nunca nos, 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 nos habló, o sea, nunca, yo estaba esperando, le marqué como varias veces, el camarada nunca, me acuerdo que llegamos ahí contigo, me acuerdo que llegamos ahí a la, a la Nissan y tú nos recibiste y me acuerdo que le, que te dije, ¿sabes qué? No me enseñes ningún carro, o sea, no me quiero enamorar del carro, solamente quiero... Que me ayudes. Quiero que me ayudes porque ocupo un carro. Traíamos en aquel, en aquel tiempo ya un carro que ya se nos apagaba en todos lados, entonces queríamos comprar un carro y, y este, y tú tuviste la, la, la amabilidad de atendernos y la verdad, este, y nos atendiste como nosotros queríamos que nos atendieran, queríamos ver para qué nos podías aprobar, te dije, ¿qué me puedes vender? No quiero que, y, y esto es lo que quiero pagar. Y me acuerdo que me dijiste, no hombre, vienes bien aguitado, ¿no? De... Esas palabras te las dije. Y, y este, pero cuéntame un poquito de, de esto, o sea, ¿cómo hay, hay clientes que llegan así cuando, cuando, con los, cuando vienen con un carro? ¿Qué tan seguido llega un cliente así contigo? Pues mira, obviamente hay de, los, me toca de, de todo, ¿no? Este, yo creo que en este negocio te toca ver de todo, este, hay clientes que vienen decepcionados por otras agencias, hay clientes que vienen, este, golpeados que no se puede, que no se puede, que no se puede, o los trataron mal, ¿verdad? Obviamente, eh, pues, no les explicaron la manera correcta, eh, un mal servicio, eh, hay muchas razones, ¿verdad? Que nos toca experimentar, eh, en, en este negocio, especialmente cuando estás, ah, hablando entre el crédito, financiamiento, pues, obviamente, este, son cosas que son muy importantes, y a veces, obviamente, los clientes, eh, o más bien los vendedores, ¿verdad? Este, no les explican la manera correcta para tomar, pues, una decisión adecuada, ¿no? Para hacer la compra, y algo que yo ha, he aprendido, yo creo que en este negocio, es simplemente, la verdad, un mal servicio. Muchas veces, este, eh, agarran un mal servicio, y piensan que todos los vendedores son iguales, ¿no? Que todos somos iguales, que todos trabajamos igual, que todos somos malos, que todos somos reteros, bueno, ya todos nos han dicho de, de todo tipo, ¿no? Pero, pues, obviamente, eh, al fin del día es el, el tipo, el tipo de trato que obtienen, tal vez en otras partes, en otra agencia, o simplemente experiencias, ¿no? Que les puede tocar, y no nomás, este, en, en un dealer de carros, en una compra-venta en general, ¿no? En general. Sí, yo creo que, pues, el servicio al cliente, pues, es, es... Es algo que yo he aprendido, al menos, que yo me ha tocado ver, en, pues, ya más o menos los 17, 18 años que tengo experiencia, que he notado que, porque muchas veces la gente se va a otra ciudad a comprar, es esa, ¿no? El servicio al cliente, que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, definitivamente. Yo creo que, que a todos nos gusta que nos atiendan bien, ¿no? Y, este, y, pues, ese fue el caso de, por ejemplo, de nosotros. Este, pero, vamos a empezar, ahora sí que, ahorita vamos a regresar un poquito a, a lo que, a lo, a lo que estás haciendo ahorita. Eh, pero, quiero, sé que te gustan los carros. Sí, pues, sí. Ahorita, ahorita lo compartiste, ¿no? Que me apasionan los carros. Y, y, este, quiero que me platiques un poquito de, de, de cómo empezaste o por, o por qué te, ya sé, todos tenemos nuestra cosa que nos gusta, por ejemplo. Yo tengo esta guitarra aquí porque, pues, nos gusta la música, ¿no? Entonces, tocábamos y todo. Este, tú traes un carro bien chilo. Para los que no sepan, ahí en el, ahí en la página de, de, de José, ahí lo van a mirar. Sí. Traes un carro, pero, pues, porque te gusta, ¿no? No sé por qué te gusta. Sí. Pero, ¿cómo empezó ese gusto por los carros? Yo, yo, yo quiero pensar que fue por mi papá, ¿verdad? Mi papá, este, en, en aquellos años traía un, un vehículo, un Dodge Dart viejito. Y, yo siempre me lo miraba. Yo, pues, estaba muy chiquito, no miraba que lo arreglaba, que le cambiaba esto, que modificaba el otro. Y, pues, en aquel entonces eran los carros que se usaba, ¿no? Era un carro, eh, antiguo. Era un, creo que un 62, 63 Dodge Dart. Eh, con sus rines, sus llantas, su pintura, su interior, este, hecho, este, yo creo que de ahí nació una pasión por los carros. Eh, no recuerdo, pues, nadie más en mi familia, eh, que yo recuerde había una modificación de un carro o algo. Este, y, pues, obviamente de chiquitos que los Hot Wheels y todo eso, pero que una pasión, pasión que me haya crecido. Yo quiero pensar que, pues, era, era de ahí, ¿no? Mi papá teniendo ese carro, modificaba que el estéreo, las bocinas, y yo creo que de ahí surgió la, la pasión por los carros. Y, antes, los carros eran como más, bueno, todavía, pero antes yo que era como para ir a tirar el rol, o sea, presumías tu carro, ¿no? Era como que... Sí, de hecho, me acuerdo, pues, igual todavía lo hacen, ¿no? Ahí en el Cívico. Me acuerdo ir algunas veces con la familia al Cívico unas cuantas veces y, y yo miraba los carros, pero no era como que, oh, mira ese, o mira el otro. Pues, yo, el de mi papá, pues, me gustaba, ¿verdad? Ese me gustaba, pero sí recuerdo que íbamos y mirábamos, pues, todo tipo de carros, ¿no? Oye, José, ¿y tu primer carro? Jeje, chistoso. Eh, mi primer carro. Eh, salí de, de la high school, iba a ir al colegio. Eh, pues, obviamente no contaba con mucho dinero, eh, pero me gustaba algo deportivo. Eh, no, en aquel entonces, la verdad, yo quería mucho un, un Honda Civic, pero pues no. Sí, todos quisimos después de Rápido y Curioso. No nos, no nos alcanzaba, ¿no? Para agarrar un carrito de esos. Eh, trabajando, este, en Walmart, este, pues, le junté un dinerito y, ah, me compré un, me acuerdo, un Hyundai, un Hyundai Accent. Ok, sí, sí. Eh, se miraba un poquito deportivito y dije, bueno, es este, y lo curioso fue que era estándar. No manejaba estándar yo. Pero, eh, me acuerdo bien la historia porque tenía un amigo que me dijo, cómpralo, yo te enseño a manejar. Y ese fue mi primer carro que usé. De hecho, el primer día que me fui a la escuela, apagones y todo, me fui en ese carro, ¿no? Porque, pues, era el carro que en ese momento al menos me gustó y, pues, obviamente me alcanzaba para comprarlo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una historia con nuestro primer carro, ¿no? O sea. Eh, sí, yo creo que todos. Ese, esa yo creo que fue la, la, la mejor historia, ¿no? Agarrar un carro que no sabía ni más. Es más, cuando lo compré, me lo llevaron a la casa de mi amigo porque yo no sabía manejarlo. Entonces, eh, fue algo, algo curioso, chistoso que me acuerdo y, pues, no se me olvida de que, pues, cómo fue la primera compra, ¿no? Y al, y al, y me acuerdo que lo compré, creo que fue un sábado a un domingo y, pues, eh, temprano nos fuimos. En cuanto lo compré, nos fuimos a, a empezar a, a meter cambios. Me dijo, hazle así, hazle así a mi amigo y, este, y, pues, al día siguiente, que si no me equivoco, pues, ya era el día de la escuela y, pues, ahí te voy. Con el carrito apagones, la gente pitándome, pero dije, bueno, pues, me la tengo que llevar de alguna manera, ¿no? Sí, ya te la, te la tienes que rifar porque, pues, ya, este, pues, para eso lo compraste, ¿no? Sí. Para andar en el, oye, y en, y en, y en, y ese carro, o sea, ya cuando lo aprendiste a manejar y toda esa onda, o sea, ya te ibas a, a tirar el rol. Sí, claro, era el carrito que me iba igual, me iba al cívico, este, pues, a donde vivían, eventos de carros, ¿no? Pues, yo feliz, ¿no? Era mi primera compra, mi primer carro, pues, era lo que podía y, pues, en, con ese, igual hice unas pequeñas modificaciones. Este, y, pues, eh, yo creo que de ahí iban haciendo la, la pasión. Obviamente, aquellos años, como tú dijiste hace ratito, era lo de la, era del Rápido y Furioso y todo eso. Todo el mundo quería tener un carro de esos. Yo creo que quién no, en su momento. Sí, todos, todos queríamos. Quería un carro de esos, pero, pues, no me alcanzaba para un Honda Civic o algo poquito mejor. Entonces, pues, ese fue el que, el que, pues, ¿verdad? Pudimos comprar en aquel tiempo. Oye, y, y ahora, y con, bueno, como estás, ya sabes cuando estamos metidos, o cuando estás metido, yo no, no me puedo incluir porque no, no soy de, de carros, pues, este. Pero, yo me acuerdo en, en, en los tiempos de Rápido y Furioso, o sea, todos queríamos andar acá, pues, de Toretos, ¿no? Acá, y de, y de, no me acuerdo cómo se llama el otro ahí en la película. Pero, o sea, ¿te dio también por querer entrarle a las carreras y, y toda esa onda o nomás fuera de showcase? Sí, para, yo siempre, hasta la fecha, eh, tipo, la gente que me conoce bien sobre los carros, saben que, eh, no me gusta andar jugando carreras, ¿no? Eh, siempre me ha apasionado el, los carros, que me acuerde, pero me gusta más un carro que se mire bonito, lo estético, ¿no? Ok. Claro que, no, no te voy a decir que no me gusta la velocidad, ¿verdad? Pero, soy más conservativo yo que siempre he tenido esa parte, eh, de que hay que cuidar, pues, lo que, lo que uno compra y, cada quien, ¿verdad? Obviamente hay gente que le fascina la velocidad y le gusta jugar carrera, pues, adelante, ¿no? O sea, yo en mi, en mi persona me gusta, amo los carros, es una pasión, híjole, eh, no sé cómo describirla, ¿no? Pero, pero simplemente, este, en lo de las carreras nunca me, nunca me fui por ir a correr, este, no, no te voy a decir que de chiquillo fui a carreras clandestinas, pero yo, no, yo nunca jugué carreras en mi carro. Nomás era de ver. Nomás ir a ver, ¿no? La pasión, el, 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 el vivir, la experiencia como la miramos en las películas, ¿no? Sí, sí, güey. Este, y sí, sí, me tocó ir a ver a muchos eventos, eh, me tocó ir a muchos carros de chico, pero igual nunca fue, eh, algo del, sobre la velocidad en las carreras, en Mexicali, por ejemplo, estaba, estaba, está la, la pista de carreras, y no, nunca me, nunca me dio por ir a correrlos, igual en un momento después tuve otro carro que tal vez era un poquito más veloz, y no, 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 nunca me dio por, por esa, por esa, por esa idea, ¿no? De, de la velocidad. Y, y cuando, cuando me platicas de los carros que, que te gusta, pues, que, lo estético y toda esa onda, este, cuando, o sea, tú, tú eres de los que te gusta, que sabes que, vámonos en mi carro, o sea, ese, o sea, eres de los, ya sabes que cuando uno, o cuando sale con los amigos, o cuando algo así, pues, vámonos en mi carro, ¿no? Sí, 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 no, 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 sí, claro, de, de, después de ese Hyundai que te digo, compré un Honda Civic, ¿te acuerdas? Mi mamá me, me ayudó a, a adquirir un carro, de hecho, pedimos un préstamo, me acuerdo para, pues, obviamente, igual no había mucho dinero, entonces, ¿cómo adquirir un carro, pues, mejor, pues, que en, en un préstamo, ¿no? Eh, adquirí un Honda Civic, lo empecé a arreglar, y, pues, yo ya me, me creía que, uf, traigo un Honda Civic, ¿no? Y típico, así como lo mencionas, ¿no? Eh, pues, a mis amigos, eh, vámonos en mi carro, ¿no? Pues, a quien, yo creo que a quien no le gusta, este, de cierta manera, enseñar a, pues, algo que creas, ¿no? Una, un carro, tratar, yo creo que cuando lo arreglas, tú te sientes que traes el mejor carro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aunque a lo mejor igual no lo sea, pero, pues, obviamente, igual la, 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 la fiebre que vi en aquellos años de, de Rápido y Furioso, pues, yo creo que te hacía tener ese instinto más, ¿no? Y si siempre yo era, vamos en mi carro, vamos en mi carro, vamos en el ajusto, vamos en mi carro, vamos en mi carro, y siempre era las salidas, ¿no? El, el, en mi carro. Y parte de aquí del, de, de, de la, de la frontera, pues, obviamente, pues, estamos aquí a, 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 Mexicali, pues, está aquí, ¿no? A un, a un ladito, entonces, este, siempre, pues, era atendernos a, a irnos para Mexicali, ¿no? Cosas que tienen que ver con el carro, cosas así, este, ¿tienes alguna experiencia que te haya pasado con, a lo mejor con un carro, no sé, algo que te, que digas? Y sé, es que me acuerdo mucho de, con este carro, que me pasó esto. Sí, sí, hubo, alguna gente sabe, otra gente no, eh, es, esa estuvo buena. Eh, resulta que fuimos a, creo que fue a, a la, a la Justo Sierra, si no me equivoco, eh, y pues, hay mucha gente que igual le gustaba quemar llantas, pues, hacer su desastre, ¿no? O en donde no debían. Recuerdo que íbamos en caravana con unos amigos, eh, pues, igual de los carros, y, y veníamos ya para la línea, no sé, ya para regresarnos, éramos, no sé. ¿Era en el Honda? Eso ya para ese tiempo, sí, era en el Honda Civic. Ok. Ya para ese tiempo, pues, y ella le había arreglado, ya lo había pintado, había modificado, pues, todo lo estético, y, pues, sí se miraba, pues, rápido y furioso, ¿no? Sí, pero, estábilo, estábilo. Ya un policía lo miraba y decían, este trae un montón de cosas y le gusta jugar carrera. Oye, le pusiste, le pusiste lucecitas abajo. Eh, sí, en algún tiempo. Ah, no, entonces sí era rápido y furioso. En algún tiempo sí lo estuve, ¿no? Pero de tan bajito que estaba se quebraron. Y, no, pues, no. Y luego los topes, ¿no? Y, híjole, no, pues, en esos, ahí es donde se quedaban las luces, ¿no? Pero, me acuerdo que ya de venida para la línea, para agarrar la colonia, ya para agarrar la línea, este, empezaron a seguirnos como tres, cuatro policías, ¿no? Y, pues, el instinto de todos, pues, le pisa a uno, acelera el carro, ¿no? Para que no lo agarren. Oye, mi instinto es pararme, va. Pues, es que el instinto es, oye, si uno no está haciendo nada, pues, que agarre al que quiere agarrar, ¿no? Y, como todos mis amigos con los que iba en aquel entonces, este, aceleraron, pues, ya aceleré, ¿no? Y, me acuerdo que, pues, ahí agarraron varios, ¿no? Y, ya, a mí, ya casi ya entré a la línea, pues, me atoran, ¿no? Ya me agarró la policía. Este, era de película, me acuerdo, porque se bajaron como dos, tres policías hasta una camioneta blindada, me acuerdo. Y, me bajaron con puta de pistola, como si hubiera hecho un delito, como si hubiera hecho algo. Pues, al fin del día, supe que era el procurador de Mexicali en aquellos años, ¿no? Estaban haciendo una, una, se puede decir, no sé, sobre los carros en ese tiempo, lo que era la rapa y furiosa, pues, todo el mundo andaba haciendo su desastre. Sí. Y, pues, me tocó la de malas, ¿no? Yo ni siquiera estaba jugando carreras, ni nada, y, pero, pues, obviamente, era parte del grupo y aceleré y, pues, obviamente, me agarraron. Eh, varios policías me bajaron con puta de pistola, como si hubiera hecho un delito. Este, me acuerdo que se bajó y me dijeron que qué andaba haciendo. Le dije, pues, nada. ¿Por qué aceleraste? Pues, no quería que me agarraran. Le dije, ¿qué andabas haciendo jugando carreras? Le digo, no. Le digo, pero, pues, ¿para qué corres? Le digo, pues, todos corrieron, le digo, ¿no? Y, este, entonces, este, bueno, el chiste es de que me bajaron del carro, me arrestaron, me van a la comandancia, me preguntaron si estaba tomado, este, como te digo, creo que era una, un sistema que andaban operando, ¿no? Eh, que, de hecho, el procurador de Baja California andaba aquí y andaban queriendo hacer este tipo de eventos para que ya no se hicieran, ¿no? Eh, y me acuerdo, me llevan la comandancia, pues, ya me checaron que si andaba borracho o no, obviamente no. Este, tuve que pagar, me acuerdo, me acuerdo que queríamos hacer una modificación en mi carro, me acuerdo, ¿no? Eh, que estaba juntando para ponerle un cofre al carro. Y me acuerdo que me pesó tanto porque tuve que pagar en ese entonces como a 150 dólares la multita que me salió por, obviamente, que me paró la policía. Este, yo creo que puede ser la mejor anécdota esa, ¿no? Que te, ni siquiera la debías, ni la temías, ni corres, ni nada, pero traías un carro arreglado y, pues, te tocó la de malas, ¿no? Ni modo. La pagaste por un montón de gente. La aceleraste. Eh, la aceleré y, pues, ni modo, fue lo peor que. Fue la peor decisión. La peor decisión que hice, ¿no? Pero ya ahorita, obviamente, me la curo porque, obviamente, pues, uno está morro, ¿no? Lo piensa en su momento, ¿no? Pero esa fue la de las mejores. Y yo creo que todos los muchachos que le gustan los carros, este, me ha tocado platicar con, pues, con varias personas que le gustan los carros. Y, este, casi siempre tienen como una historia así, ¿no? De, de, de que, pues, carros, velocidad, este, amigo, salida, este, el showcase acá, pues, que lo miren y todo eso, pues, yo creo que es parte del show, ¿no? Sí, sí. Es parte de... Y yo creo que todos tenemos una historia. Sí, sí, todos tenemos una, una historia con los carros. Mi primer carro, este, también fue saliendo de la high school y tenía un Escort, un ZTX2. Oh, sí, sí, sí. Y también, ¿no? O sea, era tipo porque, pues, quería andar ahí y ya se hunde. Y era deportivo, era el Sport, ¿no? Sí, el Sport, sí, sí. El Sport y uno, uno acá chiquito de dos puertas. Y también, ¿no? Mucha historia, pues, con esos carros. Yo creo que nunca, nunca se nos va a olvidar esa, esa historia. La, la, la época de Rápido y Furioso. Claro. Esa, esa época que yo creo que todos recordamos acá. Sí. Salir del cine, quemando llantas, ¿no? Y todavía, fíjate, cuando, cuando han salido las últimas, todavía causas por esa película. Queda el instinto dentro. Bueno, pues, vamos a, vamos a ir a un, a un comercial, a un pequeño comercial, eh, de, de nuestro, de nuestro patrocinador. Esperemos que les guste, Nana's Kitchen. Chéquenlo. Hi, my name is Brenda, and I'm the owner of Nana's Kitchen. We wanted to invite you to try our new healthy menu with many options to choose from. For example, gluten-free and keto, and so many more. Visit us at 502 West Aiden Road, Suite 103 in the City of Imperial, or call us at 760-457-6077 to place your order ahead. Because being healthy has never tasted so good. Only at Nana's Kitchen. Pues, ¿qué les pareció este video de Nana's Kitchen? Pues, regresamos aquí, este, con José. Estamos en una plática, así, en, de esas, de anécdotas y todo eso. Este, y ahora en este bloque vamos a platicar un poquito ya de lo que, pues, de lo que está haciendo ahorita el José. Ya vamos a dejar atrás al Rapo y Furioso, al José de Rapo y Furioso de, de aquellos años. Y vamos a, a hablar un poquito de, de, de lo que es este, pues, a lo que te dedicas ahorita, ¿no? O sea, aquí en el, en, en el Valle Imperial. Y es, y la pregunta que tengo aquí es, o sea, ¿cómo comenzaste? Sabemos que eres vendedor de carros. ¿Cómo comenzaste en esto? O, 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 ¿por qué? ¿Qué te dio? ¿Quién te entrevistó? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Cómo estuvo el show? Eh, fíjate, curioso, trabajaba yo en Walmart. Saliendo de la high school, empecé a trabajar en Walmart. Eh, hubo muchos cambios ahí en la tienda que no me parecieron. Eh, la verdad, yo estaba buscando un poquito más de estabilidad. Me cortaron algunas horas. Eh, y aparece entonces igual, rápido y furioso. Este, tenía, tengo, tengo unos amigos que, este, en aquellos años trabajaban en, en una agencia de carros. En la, en, en una, en un dealer de Honda. En aquel entonces se llamaba Director of Plaza. Ajá, sí. Este, yo trabajaba en, en, en Walmart, como te digo. Y así entre pláticas le dije, hey, ¿cómo está ahí en la, no? Pues, está bien. Y, y jugando, creo que un día le dije, pues, cuando ocupen a alguien ahí, avísame. Le digo, pero, ¿no estás a gusto en la Walmart? Le digo, sí estoy a gusto, le digo, pero, pues, no, no me, me cortan horas. Y, la verdad, pues, quiero un poquito más dinero, ¿verdad? Eh, una cosa llevó a la otra y al tiempo me dijo, hey, ¿sabes qué? Se salió alguien. Este, ¿quieres entrarle? Le digo, sí, claro. Entonces, eh, por medio de él, eh, voy a la entrevista y me dicen, ¿sabes lavar carros? Le digo, no. Digo, bueno, pues, quiero aprender. Y, pues, obviamente, traía Honda. En ese entonces yo, un Honda Civic, para mí era, uy, pues, traes un Honda Civic. Vas a trabajar en la agencia Honda, pues, urale que todo dar, ¿no? Sí. Eh, igual, pues, tenía, creo que 19, 20 años. Entonces, pues, imagínate, era como un sueño, ¿no? Traes un Honda Civic y vas a trabajar en la agencia. Vas a manejar, los muevecitos vas a manejar. Sí, eh, eh, pues, así es como empecé. Empecé lavando carros en, en la agencia, en la Honda. Eh, muchos saben ahí un poquito de la historia que empecé lavando carros. Otros no, este, pero empecé lavando carros. Eh, me aventé lavando carros, eh, alrededor de un año y medio. Eh, me gustaba y siempre los trataba de lavar como que fueran míos, ¿no? Lo más así, hasta lo mejor de la ventana y todo, ¿no? Siempre, igual era, pues, como igual yo creo que me fascinaban los carros. Era como que dejarlos al cien, ¿no? Me acuerdo que, y ven los vendedores, ¡eh, apúrate! Y mi cliente ya está listo. Le dije, ¡eh, quiero lavarlo bien! Así déjalo. Le digo, no, 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 así no lo lavo yo. Le dije, déjame limpiarlo como, como debe ser. Pero es bien curioso, cuando estaba lavando carros y terminaba mi labor de hacer, no sé, movimiento de carros, parquear carros. Pues, obviamente, hay mucha labor que hay que hacer cuando estás lavando carros, ¿no? Este, me acuerdo que terminaba y me iba para adentro de las oficinas. Me iba para adentro de las oficinas a estar, pues, mirando qué es lo que hacían los vendedores. Me ponía metiche a estar escuchando los, los, los vendedores, platicar con los, con los clientes. Este, era algo como que me llamaba la atención, ¿no? Antes de meterme a ello, te voy a explicar rapidito. Mi mamá vendió un producto de casa en casa. Eh, cuando yo estaba chiquito, ya le ayudaba a llevar cosas. Mi mamá vendió, eh, una colección de adornos para casa. Ok. De, de, cuando yo estaba chiquillo. Eh, y yo quiero pensar que la venta se me dio por ella, ¿no? Porque mi mamá, pues, obviamente iba a tocar puertas, hablaba a gente. Oiga, quiere comprar esto, oiga, quiere comprar lo otro. Oye, me llegó un libro con cosas nuevas. Y quiero pensar que eso me, me intrigó a, a querer vender, ¿no? Porque ella, pues, obviamente de eso, eh, era parte de lo que generábamos un poquito más de, bueno, generaba un poquito más mi mamá de ingreso para tratar de, pues, estar mejor, ¿verdad? Este, en, sobre la venta. Entonces, eh, te digo que me intrigaba ver lo que hacían los, los vendedores, los gerentes, cómo la movían. Hablaban, eh, hablaban con los, con los trabajadores y eso. Este, hasta que, más o menos, eh, a los dos años que estaba en la, en la agencia, eh, un vendedor que, que me acuerdo, hablaba mucho con él, le preguntaba sobre el negocio, que cómo era, que esto. Eh, un día me dijo, oye, José, este, eh, quisiera que te pusieras a vender carros. Y, pues, yo estaba en ese tiempo yendo al colegio, ¿no? Pues, hay que seguir la escuela. Eh, y me, le digo, no, le digo, no, no, no puedo. Le digo, la verdad, estoy yendo a la escuela y, pues, estoy bien ahorita. Oye, pero yo miro que, que, que te gusta esto y que, que te gusta la venta. Le digo, sí, me fascinan las ventas. Eh, regresando a lo de lo rápido y furioso. Sí. En aquellos años, eh, me, eh, yo iba a comprar partes a San Diego. Ok. Eh, iba a comprar partes, me las traía y entre los amigos conocidos vendía refacciones. Órale. Entonces, igual te digo, se me daba lo de la venta. Lo de la venta. Antes de vender carros, ¿no? Traía rines y, hey, traigo un set de rines, eh, los estoy vendiendo, no sé, una parte para un carro, así. Este, entonces, ellos mismos miraban que yo vendía partes, ¿no? Ok. Y me decían, me acuerdo todavía, oye, José, si tú vendes esa parte toda chatarra, usada y la vendes en tanto, ¿cómo no vas a poder vender un carro? Un carro malecito. Y le digo, bueno, pues tienes razón en eso, ¿no? Pero no, no lo pensaba yo, ¿no? No lo pensaba en, en tal vez llegar a, a vender carros, eh, y solamente me gustaba lavarlos y trabajar ahí, ¿no? Eh, pero me invitó, me invitó a vender, eh, una cosa llevó a la otra y le dije, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacerlo, ¿no? Este, empecé a vender carros como los cuantos meses de que me dijo. Este, este, fui, saqué mi licencia de vendedor, eh, y, eh, el primer mes me acuerdo que, eh, no me la creía y, como todo ahí en los compañeros no se la creía, ¿no? En mi primer mes me acuerdo que vendí, si no me equivoco, fueron 16 carros. Híjole. 16 carros me fue el primer mes, eh, y siempre dicen entre, cuando estás vendiendo carros, dicen que el primer mes es el de suerte, ¿no? Que te tocó suerte porque eres nuevo y no conoces el negocio. Eh, se me dio de una manera, eh, pues, sencilla, se puede decir, lo puedo decir, no sé. Eh, del cual. Es algo que lo traes, pues, o sea, es que, fíjate, ahorita que platicas de eso, eh, no a todos se les dan las ventas. Es difícil, es difícil. O sea, yo me imagino que has mirado compañeros, o sea, en todos los años que has tenido ahí, o sea, que, pues, desafortunadamente no la, no la hacen, pues, porque. Es difícil. Porque son prohibidos, ah, pues, no, no, no es fácil, o sea, tiene que tener una manera, a mí me tocó ser, pues, no vendedor, pero trabajar en un banco y nos, nos pedía el banco que, que te tuviéramos, pues, ventas, ¿no? De, de, de lo que sea, ¿no? Por eso cuando van a los bancos, no es atruchas. Nada, no es cierto. Sí, es, es difícil, ¿verdad? No es fácil. Eh, pero te digo, el primer mes fueron 16 y el segundo tras 15, 16, me acuerdo, y consecutivamente no, no bajaba de, de un número, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que me echaban carrilla, que, pues, que era de suerte el primer mes y, pues, lo comprobé mes con mes, ¿verdad? Desde, desde, tengo su razón, más o menos fue el 2003 que empecé a vender carros, más o menos, o mil, finales del 2003, este, se me dio, eh, de una manera natural, eh, no bajaba de, de ese número. Y, pues, obviamente, eh, este, ya la escuela la dejé porque me fue bien. Empezó a ir bien, ¿no? Ya, en, en, en monetaria menos financieramente, ¿no? Entonces, este, dejé la escuela y ya me metí, pues, al 110% en, en estar vendiendo carros. Y de, y de ahí hasta, ¿cuántos años tienes vendiendo carros, José? Eh, aproximadamente 17, 18 carros, 18 años, perdón, este, empecé más o menos en el negocio, fue en el 2000, lavando carros, fue más o menos como el 2002, 2000, principios del 2003, y empecé a vender carros, eh, aproximadamente 2004, si no me equivoco, eh, finales del 2004, este, Este, ahí duré, pues, cerca de tres años en esa agencia, eh, y luego, ya sabiendo un poquito más del negocio, eh, surgían muchos, este, cambios, se puede decir, en la, en la empresa. Sí. Eh, para ese tiempo, muchos de mis, de hecho, mis amigos, que me metieron a trabajar a la Honda, ya se habían movido para este tiempo a otra agencia, que era la Nissan, eh, entre pláticas, obviamente, me hablaban, y ya para ese tiempo, los gerentes que estaban en la Honda, se fueron a la Nissan, y me decían, eh, ya escuchamos que, le estás pegando a Durri, y tú estás vendiendo muchos carros, le digo, ¿por qué no te vienes a trabajar para acá? Le dije, mira, la verdad, estoy muy a gusto, yo soy una persona que no me gusta moverme mucho de empresa, si no es, si es, si me están tratando de cierta manera bien, y me está saliendo, este, monetariamente, pues, obviamente, la labor y todo, pues, no hay necesidad, al menos yo pienso, por qué moverse, ¿no? Eh, pero las cosas no estaban surgiendo bien, eh, muchos cambios, muchas cosas raras estaban pasando en esos años, y entonces, eh, como te digo, ya para ese tiempo me estaban hablando, eh, vente para trabajar para acá, ya escuchamos que estás vendiendo carros, le digo, dame un mes, déjame pensar, la verdad, estoy a gusto, para ese tiempo hablar con los, la gerencia de esa empresa en aquel entonces, no te preocupes, va a haber cambios, va a estar bien, y, pues, obviamente, el otro mes surgió, siguió lo mismo, para ese tiempo fui a hacer una entrevista ahí, le digo, mira, estás contratado, nomás te quieres venir, le digo, no, pues, se los agradezco, le digo, muchas gracias, le digo, la verdad, pues, obviamente, ah, al fin del día yo estaba escuchando que ellos estaban haciendo muy bien, Uh-huh. Eh, para eso entró a la Nissan en primero de julio de los mil seis, es donde empiezo en, en, en la Nissan, en aquellos años era, pues, Rogers & Rogers, ya mucha gente sabe que, que era la empresa, este, y de ahí para el real, pues, esa historia, ¿no? Eh, pero curioso porque también aprendí, aprendí un poquito más del, del negocio cuando entré a Nissan, porque venía de la Honda, y, pues, vendía carros, pero no tenía mucha noción de cómo en realidad consistía. Cómo funciona. El, el negocio, ¿verdad? Ajá. Cómo era, este, pues, eh, tratar, tratar con el cliente de una manera más, eh, profesional, se puede decir. Uh-huh. Este, vendía carros por, no sé, instinto a lo mejor, pero obviamente sabía que faltaba mucho. La teoría, pues, la, la teoría atrás del, de una venta de ese tipo. Sí. Porque, pues, o sea, no estás comprando, o sea, estás comprando un vehículo que te sale, no sé, arriba de quince mil, veinte mil, treinta mil, cien mil dólares, o sea, dependiendo del carro que compres. Correcto. Entonces, no estás haciendo como que cualquier compra. Y ahí también, o sea, una teoría atrás de, pues, de todo eso que me imagino que, pues, eso es lo que estás hablando. Sí, este, eh, aprendí mucho ahí. La verdad me tocó trabajar con muchos vendedores, con mucho, mucho conocimiento. Que yo creo que de ahí, la verdad, aprendí bastante. Eh, fue donde, te puedo decir que empecé a saber lo que era más bien vender, ¿no? Yo, 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 te puedo decir que ahí creo que aprendí más como vender, ¿no? Porque acá vendía, pero, o sea, era como que algo natural, ¿no? Este, y acá era un proceso más diferente, ¿no? Era más elaborado con el tipo de gerencia que tenía. Aquí también, pues, en esos años vendía, se vendía la tienda, vendía alrededor de doscientos, doscientos veinte carros. Entonces, teníamos como veinte, veinticinco vendedores. ¿Eso era qué, mensual? Eso era el mes. Arriba doscientos, doscientos treinta carros más o menos, veinte, veintitrés vendedores. Entonces, era difícil porque había vendedores con mucho más experiencia que tú. Entonces, era muy, muy, este, se puede decir challenging, ¿no? Muy, este, conocer diferente el negocio. Pero, pero, igual, obviamente, con mi, pues, con la experiencia que yo traía y la facilidad de, de vender, igual, no, no bajé. El primer mes, igual, empecé a vender quince y seis carros. Igual, eh, te puedo decir que, eh, no, no te puedo decir cómo, por qué, ves, se me da. Uh-huh. Simplemente, a lo mejor, simplemente la pasión por los carros, este, eh, la pasión ahorita, puedes ir por el negocio, ¿verdad? Pero puedes decir que naciste para, para estar pegado al carro, ¿no? Tal, tal vez, ¿no? Tal vez, tal vez, sí, porque, la verdad, a la vez la gente me dice, oye, ¿cómo le haces, José? No sé, es algo, este, que lo, no sé, algo natural. La verdad, no, no tengo una respuesta, ¿cómo, verdad? Te digo, por mi papá me gustó los carros, por mi mamá se, tal vez se dio la venta. Hay algo. Se, se juntó ahí las estrellas, los planetas. Algo por ahí, ¿no? Oye, este, ahorita, yendo a la siguiente pregunta, sobre lo que estabas hablando ahorita, o sea, en aquellos años, dices, vendían doscientos y tantos carros, este, al, al, al mes. Al mes. No, ¿cómo ha cambiado el, 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 el ambiente de la, de las, del, al, aquí en el Valle Imperial? O sea, tú lo has vivido por todos estos años. O sea, ¿cómo ha cambiado de aquellos años a, ahora, en el 2022? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Venden doscientos y tantos carros todavía o qué ha cambiado? Bueno, en ese, en ese preciso momento, pues, el mercado está muy difícil, ¿no? Ya mucha gente ha escuchado de que, eh, casi no hay carros. Ahorita, por lo que, lo que fue la pandemia, detuvo mucho, eh, lo que llaman el shortage de chips, ¿no? Que necesitan los vehículos para, obviamente, manejarse. Sí. Eh, en ese preciso momento, eh, esa parte es difícil. Eh, todos, eso es a nivel mundial, obviamente, eh, no hay muchos carros en los, en los dealers, carros nuevos casi no hay. Y, pues, obviamente, los carros usados son los que se están vendiendo un poquito más, porque, pues, vas a un dealer, eh, ¿tienes carro nuevo? No tengo nada. Eh, pues, un carrito usado, ¿no? Eh, parte de esa pregunta, los precios. Eh, recuerdo que cuando trabajaba, entré a trabajar en los mil seis en Nissan, los centros los vendíamos alrededor de trece mil, catorce mil dólares. Un centro ahorita, pues, está un poquito más, entre veinte, veintidós mil dólares, ¿no? Wow. Eh, pero obviamente, como todo, ¿no? Va cambiando. La tecnología y todo eso. La tecnología, la seguridad, obviamente, un carro que al entonces, creo que nomás traía una bolsa de aire en frente, eh, conductor y pasajero, y era todo. Ahorita, pues, ya los carros, pues, traen bolsas de aire cortina hasta atrás. Touchscreen, todas las cosas. Touchscreen, muchas cosas, ¿no? Eso es algo que puedo decir que ha cambiado mucho, obviamente, el precio. Eh, pero obviamente, ha evolucionado bastante la tecnología, bastante el carro. Este, eh, ahorita, como te digo, el inventario está muy, muy difícil. Este, eh, la venta de carros, igual, por lo mismo, por lo de los carros, eh, pues, ha bajado, ¿no? Es el mismo tipo de volumen que, que se frecuentaba hacer, porque, pues, no hay el inventario para poder producir todo ese tipo de ventas, ¿no? Oye, y, y en base a los números, lo de que me estabas diciendo ahorita, eh, ya no, ya no se vende tanto carro aquí en el Valle Imperial. Yo creo que ahora con el acceso al internet y bajas una aplicación, o sea, ahorita ya te venden un carro hasta en una vending machine, o sea. Sí, hay muchas compañías, ¿no? Yo sé, hay mucha competencia y mucho, pero alrededor de, en lo que es el Valle Imperial, o sea, ha, ha bajado, eh, eh, yo, yo quiero decir que no, que el, 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 la gente siempre, mira, hay muchas necesidades. La gente ocupa carro, un carro para la hija, un carro para el hijo, un carro para mamá, papá, un carro para uno, este, hay muchas razones por las cuales siempre la gente. Vamos a necesitar un, un vehículo, ¿no? Por gusto personal. Sí. Hay muchas razones, ¿no? Este, eh, ha, ha cambiado, sí ha cambiado un poco, pero igual seguimos, seguimos vendiendo. Yo creo que todas las agencias aquí en el Valle Imperial, eh, tengo varios compañeros, amigos conocidos en, yo creo que un, en, uno al menos en cada, en cada una. Este, obviamente unos venden más que otras, como todo, ¿no? A veces unos vendemos más que otros, ellos venden mejor, más que nosotros. Y así es, pero, eh, yo creo que ha cambiado un poco, sí, pero, eh, seguimos vendiendo, ¿no? Seguimos vendiendo, este, sí ha cambiado mucho lo en la internet, mucha información, pero, al fin del día, yo, volvemos a lo que platicamos anteriormente, eh, el servicio al cliente tiene mucho que ver para, para ello, ¿no? No, desgraciadamente a veces la pagamos nosotros los vendedores por otros vendedores que, que reciben un mal servicio al cliente, lo que estamos platicando anteriormente, pero, yo, yo pienso, yo considero que igual seguimos vendiendo. No el volumen que, la capacidad que vendíamos, pero, eh, sí, ahora también hay que recordar que hay muchas más, eh, eh, agencias ya en el Valle Imperial, antes había menos, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, ya hay más dealers que los que frecuentábamos hace, por ejemplo, cuando yo empecé en el 2006, hay menos agencias, pero, eh, la venta, sí, yo creo que eso no, eso no va a parar. Claro. No, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre, sobre esto más, vamos a ir aquí al, 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 vamos a entrar al tercer bloque, y quiero, quiero enseñarles un video, este, que acabamos nosotros de hacer aquí para, para José, este, y ahorita vamos a platicar un poquito de la experiencia con los videos aquí con, con José, que lo, cómo le hemos podido ayudar, y cómo él nos ha podido ayudar también a nosotros, este, chéquense este, este video de José. ¿Cómo se hace? Este es José Carvajal, aquí en United Nations Unión Imperial. Déjame contarles sobre este nuevo 22 Frontier. Ven a visitarme, José Carvajal, United Nations Unión Imperial. Mi número es 760-540-6263. See you here. Pues, ¿qué les pareció? Nosotros tuvimos el placer de poder grabar este video para José. Y, este, déjenme platicarles algo muy puntual acerca de estos videos. Como, como, este, José para nosotros es una persona, este, que la verdad lo apreciamos mucho. Porque hasta cierto punto nos ayudó a crear toda esta compañía que ustedes están mirando. O fue de las personas que, que nos echó la mano al principio. Cuando, yo creo que el primer video, ahorita, uno de nuestros clientes fuertes son unas agencias de carros de aquí del Valle Imperial. Son nuestros clientes de los más fuertes, ¿verdad? Que nosotros tenemos como Precision. Y, este, y todo el primer comercial que hicimos para carros, o sea, se lo hicimos aquí a, a, a José. Y todo surgió en algo de, 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 de que ahí lo, lo, me lo encontré por ahí. Y, ya, ya, ya lo conocíamos, había vendido ya unos carros. Todos los carros que hemos tenido, acá, José, ha sido el culpable. No, no, hemos, hemos tenido esa, esa buena, esa buena experiencia, ¿verdad? De, 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 de comprar nuestros carros aquí con, con José. O que él nos ayude, este, a comprarlos. Y, y todo surgió en eso, ¿no? Yo, me lo encontré una vez, dije, hey, ¿qué onda, José? ¿Sabes qué? Traemos este proyecto de, 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 estamos queriendo grabar videos y todo este show. Y, y, ¿qué onda? ¿Cuándo me das una chance ahí y nos, nos juntamos para grabar algo? Y, ah, sí, pues, yo te digo. Y yo creo, yo me acuerdo que, que sí pasó como un mes, un mes y medio antes de que. Sí. Antes de que, que me hablas. Sí, me acuerdo que te encontré ahí platicando, me platicaste de que querías hacer un video. Ajá. Querías empezar a, a hacer algo, ¿no? Sí, man. Y, dije, ¿sabes qué? Y yo lo he estado pensando de hacer algo diferente, ¿no? Sí. Algo que, la verdad, algo profesional, nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho, ¿no? Y ahorita, pues, ya. Ya, ahorita, ya. Ya hay varios. Ya tuvieron varios, sí, sí, sí. Ya hay varios. Ya, casi, casi todos. Ya, ya, ya varios ahí ya fueron contigo, ¿no? Pero nadie lo había hecho profesionalmente, ¿no? Este, y me acuerdo que, una cosa llevó a la otra, no sé por qué, nos tomamos mucho tiempo para, para hacerlo. Este, pero, me acuerdo que. Que nos juntamos. Y me dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Yo sé que esto nos va, nos va a abrir mucho las puertas. Y, obviamente, para mí, para lo que yo hago para el negocio, obviamente, hacer algo más profesional, pues, siempre es una mejor visión, ¿no? Y yo siempre he tratado de buscar diferentes, este, métodos para, igual, vender, ¿no? No, 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 no dejo de hacer interactuar ahí mi página de Facebook de, de, del negocio. Este, José, José, yo en el Nissan Imperial, por si la quieren checar ahí. Sí, sí, ahí la vamos a, ahí la, ahí la vamos a poner. De hecho, ahí va a estar saliendo ahorita en la pantalla. Este, y entonces, eh, me acuerdo que lo platicamos, una cosa llegó a la otra, nos, nos miramos un tiempecito después, eh, pero me acuerdo mucho, muy bien la plática, ¿no? Ey, ¿sabes qué? Esto nos, yo sé que si lo hacemos, algo nos va a surgir de, de todo esto, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo cuando empecé con el primer video que hicimos, se lo mostré a mi gerente general aquí en el entonces, y se quedó sorprendido, dijo, wow, eso está suave, ¿quién te lo hizo? Le dije, mi amigo, ahí estaba abajo, ¿no lo miraste? Dijo, oh, sí, ¿sabes qué? Eh, dile que nos gustaría hacer unos videos. Sí. También surgimos un tiempo después. Sí. Este, y empezamos a hacer unos videos para la empresa. Este, y pues, al fin del día. Lo demás es historia. Lo demás es historia, ya con, con, con su empresa ya. Sí. Pues, ya elaborada, y obviamente a mí, oye, igual me siguen ayudando los videos. Este, igual algo más profesional, porque siempre con el celular, ¿no? Todo pixeleado y. Oye, y me acuerdo, me acuerdo que al principio, o sea, cuando nos, cuando, cuando nos pidieron que, ah, es que pueden empezar a hacer videos aquí para nosotros y todo eso. Y me acuerdo que al principio, pues, tú eras el único que querías salir porque los otros muchachos no querían salir en el video. Ah, pues, yo salgo, yo salgo. Y el José salía en todos los videos que hacíamos ahí para, para la Nissan en aquel tiempo cuando era Ryerson Rogers. Y este, y, y me acuerdo una vez, o sea, que uno de los vendedores, o sea, ya de repente se empezaron a pelear. Sí. Por, por a ver quién quería salir en el video. O sea, yo creo que le encontraron el valor. Sí, claro. Que tú, que tú le miraste en el principio. Sí, claro. Y este, y me acuerdo que hasta vendedores se enojaron conmigo. Sí. Me dijeron ahí. Pensaban que nomás conmigo, ¿no? Pensaban que, ah, pensaban que nomás por, que era por la amistad, pero, pero no, pues, ahí decían, hazle videos, pero nadie quería, así cierto, al principio. Pues, yo creo que, yo creo que eso, pues, ahora sí que, que, pues, lo, que bueno que, que, que a nosotros nos ayudó y yo sé que, yo sé que, que. No, todavía obviamente nos sigue ayudando y algunos todavía los, los usamos ahí, porque obviamente, pues, la elaboración del video, sea lo que sea, es muy profesional lo que hacen ustedes, entonces, pues, igual, obviamente, lo, lo, lo compartimos siempre, ¿no? Sí, oye, José, y, y la verdad, yo, por ejemplo, en lo personal, yo te, te lo digo otra vez, estoy agradecido, estamos agradecidos, la verdad, por ese, porque yo sé que iba a ser beneficiario para ti, o sea, que, que. Que, pues, te iba a ayudar, pues, en, en, pero, la verdad, no fue como, yo no, no te llegué como con el, mira, este es un video que yo haya hecho antes. Sí, 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 claro, claro. La verdad, o sea, confiaste, pues, en, en, en uno, este, y pudimos hacer un, podemos hacer un, hacer un buen video en aquel tiempo, y este, y a lo que quiero llegar es que, ¿sabes qué? Yo siento que tú, o sea, me apoyaste en, en esa, en esa área, y, y ahora, te quiero decir a ti, ¿cómo tú sientes que la gente te apoya? O sea, no quiero que suene como comercial, o sea, ven a comprarme un carro, no, pero, pero, como, el, el propósito de este podcast es que, que nosotros, como gente del Valle Imperial, o sea, nos concienticemos un poquito de, ¿sabes qué? No, no más me estás comprando un carro, pues, o sea, sí te agradezco, pero, o sea, estás apoyando, como en el momento tú apoyaste esta causa, o sea, estás apoyando, pues, a mí, a mis compañeros, a lo local, o sea, ¿qué, qué? Sí, eh, pues, obviamente, comprar local siempre es un beneficio, ¿no? Como muchos saben, cuando compras local, pues, los impuestos se quedan aquí para la ciudad. Sí. Eh, se distribuye para las escuelas, las calles, y todo eso, ¿no? Eh, y obviamente, apoyar locales, ayudas a, a una persona con cual puedes ir a, a, eh, tengo este problemita, y vas a la agencia, ¿no? Sí. Eh, muchas veces, este, van fuera de la ciudad, este, que obviamente, pues, obviamente todos le hemos escuchado una historia por XY, eh, pero comprar aquí en local, pues, siempre tienes a la persona aquí, eh, José, eh, fíjate que me pasó esto, ¿cómo me puedes ayudar, no? Sí. Este, este, y obviamente para mí, para mis compañeros, para la empresa, aquí es siempre comprar local, shop loco, como dicen. Sí. Tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la mayoría de gentes que vivimos en este, eh, en este valle, pues, igual trabajamos aquí, ¿no? Sí. Tu labor, no sé, sea trabajar en el, para el gobierno, pues, obviamente, parte de los impuestos que pagamos es para, aquí, para la ciudad, ¿no? Trabajas en la ciudad, pues, igual se van para la ciudad, ¿no? Eh, igual si tú tienes un negocio propio local, pues, también quisieras que te compren local, sea cualquier tipo de negocio, puede ser restaurante, puede ser, eh, no sé, un, un bar y shop, puede ser, no sé, cualquier tipo de, de, de negocio que tengas. Y, obviamente, al fin del día, el dinero se queda aquí, se queda contigo, ¿no? Este, y yo siempre le digo a la gente, lo único que yo le digo a la gente, al menos, en mi negocio, es que nos den una oportunidad. Uh-huh. Uh-huh. Simplemente que nos den una oportunidad, porque al fin del día, comprar en San Diego, comprar en aquí, es lo mismo, simplemente como todo, ¿no? Todo el mundo sabe, es un negocio. Sí. Eh, obviamente es un negocio, pero por eso se habla a la gente, para tratar de solucionar el trato. Sí. Y, obviamente, llegar al acuerdo para hacer la compra y venta, ¿no? Eh, pero yo siempre digo a la gente, siempre lo menciono, que nos den una oportunidad, ¿no? Al fin del día, eh, cuando compras carros, obviamente, hay otras ciudades, todo el mundo lo sabemos. Sí. Pero que al menos nos den una oportunidad, y que sean la oportunidad, porque al fin del día, toda la información, hoy en día, la puedes encontrar en el internet, la mayoría de la información. Sí. Este, y obviamente, eh, pues, el servicio al cliente, como te repito, es una, una base, eh, bien importante, pero simplemente que le den la oportunidad aquí, no porque tuviste una experiencia mala hace tres, cinco años, dos años, no sé, el tiempo que hayas ido, quiere decir que te va a tocar otra mala experiencia. No, eso no quiere decir, y yo siempre le digo a la gente, pues, oye, da la oportunidad. Y a veces platico con la gente, oye, ¿por qué compraste el carro en San Diego? Oh, es que, pues, la verdad, tuve una mala experiencia en otra agencia y me fui para allá. Oye, pero, pues, traes un carro de Nissan. Ajá. O sea, porque viniste aquí a esta agencia a darnos la oportunidad. No, nunca lo hice. Entonces, ¿cómo sabes que no tú pudimos ver hecho la, el, el trato, no? La labor. Eh, y al fin del día, pues, obviamente, como todo, ¿no? De ahí sobrevivimos. Sí. Muchas personas, eh, mucha gente que trabaja en la empresa. Pero yo, pues, volvemos, yo quiero decir que simplemente que la gente al fin del día dé una oportunidad, ¿no? Sí. Así como hay un restaurante nuevo, vas a darle la oportunidad a probar. Sí. Y esa es la única cosa que yo puedo mencionar ante, ante todo. Y, pues, como te digo, otra vez, al fin del día todos ganamos de ahí. Sí. Este, la ciudad, los impuestos, cosas a, para la gente. Eh, hemos ayudado. Obviamente, cuando, cuando hay manera, este, se puede ayudar a la gente. Este, de una manera u otra. Eh, algunas despensas. Algunas ayudas que, que se pueden hacer, este, aquí a, a, a la ciudad. Hemos ayudado ahí para los, los, uh, Toys for Tots. Eh, otras cosas que hemos ayudado aquí localmente también. Especialmente, pues, en el mes de diciembre. Eh, pero igual, o sea, que nos den la oportunidad. Simplemente. Y eso ayuda, pues, igualmente a mucha, a mucha, mucha gente, ¿no? Alrededor de, de la área. Sí, yo creo que, pues, es algo, pues, es algo que a lo mejor todos, pues, podemos ser un, no, no que seamos como más conscientes, sino como que, que compremos o vayamos con otra mentalidad, ¿no? O sea, es de, de ir, ¿sabes qué? Estoy contigo y aparte, aparte que te voy a dar la oportunidad de que, de que, de que, pues, a ver cómo me vas a tratar. Claro. O cómo va a ser la relación. Claro. Este, pero no es porque tú estés aquí, la verdad. O sea, yo lo digo ahorita y, y yo lo he dicho a varias personas. O sea, fuera de una cámara o fuera de lo que sea. Este, todo el tiempo que hemos comprado carros, pues, ha sido contigo, la verdad. Sí. Y desde el primera, desde la primera vez, no les miento, yo tengo, tengo el, el número de, el, tu número personal de tu celular aquí grabado en mi celular desde la primera vez. O sea, porque este, ese, ese trato, ¿no? Y, y pues, vives aquí en el Valle Imperial y, y, y nos apoyamos. O sea, tú me apoyaste, nosotros te apoyamos en esta, en esta causa porque, este, a lo mejor la gente va a pensar, Uy, pero él no es, él no es, este, un negocio, ¿verdad? Sí. Sí. Porque ya ves que hemos estado invitando a gentes que tienen negocio. Pero, o sea, sí es. O sea, porque, porque sabemos que cuando son ventas, cuando se, se, se requiere de que, de que vendas algo, pues, casi siempre, pues, vendes y te pagan una cierta cantidad a, o diferente por, por producto. O cuando, ustedes saben a lo que me refiero cuando trabajamos por comisión o por ventas y todo eso. Este, ¿cómo funciona eso? O yo creo que en algún momento todos nos hemos cruzado con algo así. Este, va, o sea, sí es como si tuvieras tu mini negocio, ¿no? Sí, sí, se puede decir porque, pues, obviamente la empresa te, te, donde trabajo, por ejemplo, al menos puedo decir, es como una empresa dentro de una empresa, ¿no? Sí. Yo trabajo ahí, eh, la, la, la empresa me ofrece la oficina, el teléfono, los vehículos afuera para vender. Eh, obviamente yo les trabajo para ellos, pero es como si fuera, puedes decir, el propio negocio de uno, ¿no? Sí. Porque al fin del día uno trabaja aquí, uno vive aquí, este, pues, no, somos gente de fuera que, no sé, viven, somos de Los Ángeles y venemos nomás a trabajar y poquito y vámonos, ¿no? Y, no, pues, tenemos toda la vida, toda la vida viviendo aquí y, pues, trabajamos aquí. No, pues. Entonces, es, 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 es la labor de, de, pues, de todos, ¿no? Y todo al fin del día, este, yo, en el negocio te puedo decir, mira, no somos perfectos. Sí, sí, claro. Como todo en el negocio, no somos perfectos. Eh, a veces nos damos ahí de topes con, con algunas personas, pero, pues, al fin del día es tratar de tener una buena comunicación, dar, tratar de dar el mejor servicio posible. Sí. Y, pues, que nos den la oportunidad. Al fin del día es, es, es todo lo que es, ¿no? Es como, como les vuelvo a decir, un restaurante nuevo. Ey, vengan a probar, ven a probar. Pues, ¿cómo sabes si está bueno o no? Pues, tienes que probar. Tienes que dar la oportunidad. Tienes que, eh, al menos dar esa oportunidad para poder saber, pues, si se puede, no se puede, si está bueno, si no está bueno, si, pues, si la labor que hacemos o el, el, el servicio que damos es, es lo correcto, ¿no? Sí. Pues, eh, José, te queremos agradecer, la verdad, este tiempo que, que, que estuviste aquí con nosotros, eh. No, gracias a ustedes. Poder platicar y, este, esperemos que las personas que, las personas que estén mirando, este, el podcast o que lo estén escuchando, este, por Spotify, por el Apple, este, le, le hallemos, es el propósito, ¿no? De este podcast, que le hallemos el, el apoyo a, 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 a gente que se levanta todos los días temprano, o sea, ahorita, este, el, el podcast, por ejemplo, lo teníamos programado para grabarlo hoy a las seis de la tarde. Sí. Y, cosas, o sea, tú tuviste que quedar dos, tres horas después por cosas del trabajo, ¿no? Sí, claro. Y, este, y, y por estar cuidando a un cliente, por estar, eh, ¿sabes qué? Sí. Porque, la verdad, bueno, ah, me ha tocado a veces que, que he escuchado que, no, pues, y ahí lo dejan en la oficina ahí encerrado al pobre, al pobre cliente, ¿no? Sí. Este, pero, la verdad, te agradecemos mucho, José, gracias por, por servir también aquí a la comunidad Alba Imperial, este, cualquier cosa, ahí está la información en la pantalla otra vez, y salió durante todo el video de la, la, la información de, de José, pueden visitarlo ahí en, en United Nissan, y, este, pues, gracias a todos los que nos sintonizaron, muchas gracias otra vez, José. Gracias a ustedes. Y, este, queremos que, que esto sirva de, de motivación, sepamos que somos un valle, somos, nos apoyamos entre nosotros, este, es una cultura, por eso se llama The Valley Culture, porque yo creo que el Valle Imperial es una cultura. Muy diferente. Sí, tenemos nuestra cultura, así de, aún en, yo creo que de ciudades, así de, que también son frontera, eh, somos como que tenemos algo así muy especial, ¿verdad? Un estilo propio. Un estilo. Sí. Entonces, pues, muchas gracias a todos por sintonizarnos, nos miramos el siguiente viernes, si quieres escuchar más historias de personas, este, este, personas con talento, personas con, con, que le echan todas las ganas, este, puedes mirar los otros videos que, que, que tenemos por aquí. Entonces, nos miramos la siguiente semana, probablemente ya va a estar aquí, este, nuestra host estrella, mi esposa, y ya recuerden de, de, de sintonizarnos en, en Apple, también si nos estás mirando por, por YouTube, puedes escuchar este podcast, lo puedes descargar en Spotify, lo puedes descargar en Apple, y puedes escuchar un poquito más, este, más historias de nuestro, ah, Valle Imperial. Pues nos vemos a la siguiente, gracias, y hasta la próxima.